Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay, Charlie lo hace más profundo basados en el libro. Extraordinario, Bay le golpeó el pecho con la mano con ira, ese niño tonto cada día se complicaba más. ¿Qué si me muero? ¿Es esto realmente tan emocionante? Oh, mi corazón está roto. Charlie sonrió ante la honesta respuesta de Bay y frunció los labios. Después de todo, Bay siempre se veía lindo a sus ojos. Justo ahora la ternura no le hacía querer abrazarlo o besarlo en la mejilla con demasiada frecuencia. Ah, pero lo dejó con ganas de más. ¿Qué ha apretado, Pete Bay? Dijo Charlie en tono firme. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Piensas en esto a menudo? Piense en ello todos los días. No importa lo que Bay preguntara, Charlie estaba listo para responderle todo. El joven alfa agarró firmemente su esbelta cintura. Con una gran fuerza. Esto hizo que Bay se diera cuenta de que el propio Charlie había sido paciente durante mucho tiempo. ¿Fue como? ¿Puedo aguantar más? El propio Bay no tenía intención de decepcionar a su amado joven de lo más mínimo. Yo también estoy esperando. ¡Tonterías! Te prometo que si sobrevivo, volveré. No puedo más. Bay volvía demasiado loco a Charlie. Charlie, dalo todo. Bay lo desafió, sabiendo que definitivamente haría eso. También me pregunto cuánta gente lo quiere. Lo sabrás con seguridad. Las desafiantes palabras de Bay fueron como la llave que abrió algo dentro de Charlie. El niño parecía haberse quedado sordo después de eso. Levantó una de las piernas de Bay. Se la puso sobre la espalda, le levantó el delantal y lo sostuvo con la boca. Luego empezó a golpear. Sostenga y apriete nuevamente. Pero esta vez fue dos veces más rápido y feroz que la primera vez. Era tan fuerte que el hermoso alfa que yacía debajo de él se resbaló en la suave alfombra e hizo un sonido, incapaz de controlar su voz por más tiempo. Charlie se niega a decir que sí. Mantuvo el dobladillo del delantal en su lugar. Intentó extender la mano y tocar el estómago del niño, pero fue muy difícil porque lo golpearon hasta que sacudió la cabeza. Charlie vio esto y complació al chico inclinándose sobre él para que Bay pudiera tocarlo. Pero al mismo tiempo, por la forma en que Charlie se inclinó, su dureza se hizo más profunda que antes. ¿O más profundo? ¿Tan profundo? ¿Es lo suficientemente profundo ahora? El joven alfa se quitó el delantal de su cuerpo antes de inclinarse para besar la mejilla del hermoso alfa mayor en respuesta a sus fuertes emociones. Es emocionante. Muy bien. Bay estaba tan feliz que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Un anciano flaco miró a los ojos del joven y tenía una extraña mirada suplicante en sus ojos. Lo que hizo que Charlie se emocionara aún más. Él dijo, suficiente. Ya es suficiente. ¿Suficiente por ahora? Preguntó si eso era suficiente. No, Charlie. Hizo un sonido el hombre debajo con lágrimas en los ojos, pero no parecía que estuviera sufriendo. Más bien, parecía que Bay estaba tan feliz que no podía soportarlo. Nunca antes había visto a Bay tan suplicante. Sí, ¿por qué? Charlie respondió en un tono amistoso, pero no se detuvo y levantó las caderas. ¿Por qué no pones esa cara? ¿Duele? ¿Cómo qué? ¿Por qué parece que me estás tomando el pelo? Bay hizo una mueca de molestia y levantó el puño para golpear ligeramente a Charlie en el hombro. Después de una actividad apasionada que duró varias horas, Bay hacía de espaldas en la amplia cama, completamente exhausto. Pero, incluso sin ropa, no parece vergonzoso. Actualmente, no quería hacer nada en absoluto, porque antes jugaba demasiado. Desde jugar en las cartas hasta hacer cosas en las que eran buenos, como hacer el amor. Bay sintió que sus actividades éstas eran más feroces y salvajes que antes. Además, no había hecho eso desde que Charlie se fue. Todavía no podía creer que un niño como Charlie pudiera hacer eso tan intenso. Charlie, Bay llamó al niño cuando sintió que Charlie había estado lejos de sus brazos por demasiado tiempo. Cuando recién terminaron de tener relaciones, en lugar de abrazarlo para calmarlo un poco, dijo que tenía sed y el niño inmediatamente fue a buscar agua. ¿Realmente mimado? Sí. Aunque sabía en secreto que Charlie todavía estaba ahí, cuando escuchó la divertida respuesta de su novio, Bay automáticamente sonrió. Charlie regresó al dormitorio con una botella de bebida energética y se la bebió casualmente, pero a los ojos de Bay parecían muy sexy, tal vez porque Charlie solo vestía pantalones deportivos y estaba en toples. ¿Será que el niño ha crecido y es más atractivo de lo habitual? ¿Estás cansado? Todavía no, respondió Bay suavemente, como si siguiera los movimientos de Charlie. Solo mirarlo hacía feliz a Bay. ¿Estás cansado? ¿Hasta el punto de tener que beberlo? Solo quería comer algo dulce y solo había esto en el frigorífico. Él respondió con una sonrisa y se sentó en la cama junto al Bay dormido. El hombre miró fijamente al rostro del joven por un momento y luego asintió levemente antes de que su boca se abrera levemente, como señala la otra persona para que se lo metiera en la boca. Levantate o te ahogarás. Soy demasiado vago para levantarme, por favor dámelo. Al escuchar la orden arrogante de Bay, Charlie solo pudo suspirar suavemente porque entendía cuánta energía se había agotado de sus actividades anteriores, pero también sabía que Bay deliberadamente quería que él hiciera lo que quería. Esto no tenía nada que ver con el cansancio. Bay parecía solo querer mimarlo. Charlie bebe su propia bebida energética en lugar de dársela a Bay. Al ver esto, Bay frunció el ceño porque no estaba satisfecho con la actitud indiferente de Charlie hacia su solicitud, pero no tuvo tiempo de quejarse porque el buen chico envió sus grandes manos a apretar suavemente las mejillas del mayor, haciendo que su boca se abriera por completo antes de cubrir la boca de Bay con la suya y dejar salir el dulce líquido que fluyó dentro de la boca de Bay.